¿Qué te digámonosotros? ¿Qué te digámonosotros? ¿No estás grabando? Sí ¿Qué te digámonosotros? ¿Grabas eso? ¿Qué digámonos? ¿Qué digámonos? Mira, estaba de hot dog, ¿no, tío? Mira, no estás íntimo, tío ¡Uuuh! ¡Fue una mierda con esta cámara! ¡Uy, tío! ¡Mira la planta, tío! ¿Qué le pasa a la planta? Ojo, tío ¿Qué le pasa a la planta?